Música Ya, ahora si chicas Bueno, entonces les contaba que hoy día vamos a hacer este portal lápices esto de acá es un reciclaje un reciclado de un cono de papel higiénico, pero esos papeles higiénicos grandes, esos rollos grandotes que usan en empresas entonces es así es un rollo que es bastante rígido, pero también lo pueden hacer con una lata y también puede ser una lata de leche condensada que es un poquito más bajita, es lo mismo se trabaja de la misma manera lo único que obviamente el tubo de cartón como es no tiene fondo, le vamos a tener que poner un fondo entonces lo que yo tenía por ahí es una caja de cartón microcorrugado prefiero el microcorrugado porque es más delgadito entonces simplemente marqué en la caja el diámetro del círculo y me corté dos círculos entonces es importante que sean dos círculos y los vamos a el cartón el cartón corrugado tiene una vena a veces en la caja se puede ver que tiene la vena entonces vamos a usar los dos círculos pero vamos a poner las venas en perpendicular o sea, una en horizontal y otra en vertical de esa manera le vamos a dar un poquito más de rigidez y esto lo vamos a pegar acá si ustedes gustan esto de acá lo pueden pegar con silicona fría silicona caliente lo que quieran y luego lo pegan lo vamos a a poner acá en el en el rollo pero como yo estoy así en vivo y todo y no lo pegué les voy a enseñar también que se puede pegar simplemente voy a bajar la cámara para que puedan ver lo que voy trabajando entonces acá tengo el tubo con las dos las dos rodajas encontradas en perpendicular o sea, cruzadas y las voy a sujetar voy a utilizar cinta masking tape es bien importante cuando ustedes utilicen cartón que se puede forrar perfectamente o lata que si utilicen cinta masking tape simplemente ahorita voy a sujetar para que no se me esté moviendo y luego con una cinta más gruesa para no perder tanto tiempo voy a envolver así de esta manera y aquí voy a cortar y con una tijerita que tengo por acá que tenía aquí está con una tijerita ahí se se movió ahí es que mi gatito lo ha movido ya ahí se ve con una tijerita voy a cortar todo el borde no sé si se llega a ver que estoy cortando por ahí se aparece una cabecita gris no se asusten porque mis gatos también quieren aprender corto todo el bordecito para obviamente que como esto es curvo agarre bien la forma entonces voy a ir bajando uno por uno un bloque de tres cosas que me me quede bien bien cubierta y ahora voy a forrar obviamente mientras la cinta de más que interior es más gruesa más rápido lo voy a hacer espero que estas cositas que les enseño las hagan la verdad que es bien bonito recibir un regalito así este es un regalito yo tengo el mío pero estoy preparando este para un regalito y en la parte de arriba también la cinta sobresale y también voy a hacer los mismos cortos pónganse a buscar también pueden ser esos tubos de cartón grueso que se utilizan para las telas hay un papel de embalaje tipo papel film que también tiene un tubo de cartón adentro latas de leche hay que reciclar chicos ahí vamos a bajar lo importante es que quede todo, todo, todo por donde va a ir masa bien cubierto y bien protegido con la cinta masquinte porque la cinta masquinte es de papel pero en la parte externa tiene un recubrimiento que nos aísla la humedad de la masa entonces porque si yo pongo la masa sobre el cartón posiblemente en el momento que la ponga no voy a tener ningún problema pero cuando la masa vaya secando la humedad de la masa puede ir ablandando ese cartón entonces la idea es que nos quede así forrado ya tiene su base yo necesito hacer una tira entonces obviamente tengo que estirar un rectángulo no vayan a estirar un círculo porque no nos va a ayudar y no nos va a servir entonces yo voy estirando si yo no le he puesto nada a mi mesa pero si necesitan le ponen un poquito de gasolina o si la masa está muy muy humed dependiendo de la masa que usen pueden ponerle un poquito de maicena entonces yo voy a ir estirando por rectángulo y ven que yo estiro y levanto mi masita entonces siempre voy estirando y levantando porque si yo me emociono estirando luego se me pega entonces siempre hay que dar dándole la vueltita también a veces por ejemplo a mi no se me está pegando la masa pero cuando yo voy con el rodillo como si tiene cierta adherencia sin pegarse si tiene cierta adherencia es más difícil de estirar entonces si yo veo que me está costando trabajo estirar a pesar de que no se me está pegando de repente con un poquito de maicena hacer una espolvidadita para que para que corra tiramos la masa y vamos a ver si le da la mía la mía ya llegó entonces si ustedes quieren saber obviamente de acuerdo a su a lo que van a forrar cuanto necesitan estirar de masa pueden probar así como yo he hecho si quieren ser un poquito más precisas con una cinta métrica miren obviamente la circunferencia esta tiene veinticinco y de alto nueve entonces obviamente eso tiene que ver que tengo treinta por doce esto tiene nueve pero yo le voy a dejar una pestaña arriba y una pestaña abajo pegada y así voy a a poner un poco de cola para que pegue poquito no lo voy a esparcir con el dedo porque no me quiero resuciar y voy a hacer así voy a levantar mi masita y voy a ir apoyando dejando una pestaña arriba y una mini pestaña abajo con cariño y acá vamos a la unión en la unión voy a apretar cerrando masa con masa o sea estoy juntando las masas y las estoy presionando así y con una tijera con mucho cuidado voy a ir cortando el exceso así la vamos a guardar y quiero que vean la unión voy a levantarla y ahí está la unión voy a trabajar un poco con los dedos y luego con este rodillo voy a empezar a borrar entonces voy a preocuparme por abajo voy a dejar que es medio centímetro de borde un poquito de goma y voy a bajar bajo con cuidado y pego y no voy a apretar mucho a este borde de acá porque si no al ser un borde puede llegar a cortar la masa y no quiero que la corte quiero que quede así hacia adentro redondita listo y ahora voy con la parte de arriba a hacer exactamente lo mismo le voy a dejar una pestañita por ejemplo uno y voy a echar la goma eso si es importante ponerle goma esta zona para adherirla a la parte interior y así cuando la masa se contraiga es así me voy a suciar el dedo cuando la masa se contraiga adentro no me cierra mucho la abertura y ahí doblo también teniendo cuidado en el borde cuidado en el borde para que no se corte la masa simplemente cierre ahora acá adentro como yo uso para mi uso los he dejado así pero que es para regalo lo que voy a hacer es forrar el interior con microporoso para dar un mejor acabado entonces lo que voy a hacer es donde termina la masa con el dedo voy a tratar de afinar para que cuando empate el microporoso no tenga un escalón muy fuerte y cuidando de no apretar justo el filo para que la masa no se me corte listo ahora si con un pañito limpio voy a terminar de borrar la unión voy a ayudar miren con esta herramienta poco cualquiera voy como jalando masa para fundir que se funda y luego con el dedo y un poquito de agua me ayudo para borrar igual justo en esta zona de la de la unión es donde yo puse la muñequita entonces para disimular listo y la parte de abajo la resolví con un cortante vamos a de repente tienen por ahí estos juegos de cortadores de círculos son buenísimos si no dibujan un círculo también en un cartoncito lo cortan entonces hay un borde así gracioso y acá yo voy a hacer que justo vamos a ver el más grande el más grande este de acá voy a usar el más grande porque hay que tener en cuenta que la masa se va a encoger entonces para que si le pongo muy chiquito se encoja y se va a notar la el fondo y esto no quiero pasar voy a tomar un color este rosado este rosado un poquito no más esta masa está fresquita porque está recién hechacita así que me echo un poquito de vaselina cuando ya la masa como que cura cuando ya la he fabricado y ya pasa así como unos días este ya está más tiene más cuerpo que cuando está así fresquita 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 es avesita entonces acá sí voy a usar maicena y voy a abrir un círculo de color que quieran y voy a poner rosado y siempre girando siempre voy girando ah les voy a dar un tip les ha pasado que utilizan cortadores y la masa se les pega en el cortador sobre todo si es de metal esta es una cajita de chocolates y este y lo que tengo acá es una esponja un dulopillo entonces bueno yo necesitaba una caja grande porque yo a veces hago esas velas y mis moldes son bien grandes entonces necesitaba una superficie grande sino un tapercito puede ser entonces lo que yo le echo de vez en cuando es aceite de bebé entonces yo hago así con mi molde con mi cortador y mi cortador automáticamente se moja de aceite entonces cada cierto tiempo le echo un poquito de aceite si veo que está muy seco lo giro y el de acá bajo está con más aceite y no se me malogra no huele mal nada entonces esto de que me sirve mojo acá mi cortador y presiono y ya no se me pega mi cortador se le limpio y ahí está entonces sobre todo cuando los cortadores son de metal si se pegotea la masa entonces esta es una manera de trabajar más rápido y cuidar los cortadores para no estar lavándonos la tengo así tapadita y la tengo guardada y también depende del cortador los cortadores son buenísimos y lo que me gusta es que tienen los bordes más delgaditos porque esto tiene los bordes bien gruesos y acá si se pega bien feo y también cuando uno corta se hace así como rebaros entonces uno tiene que con el dedo o una herramienta ir arreglando esas rebaros para que queden bonitas y obviamente la parte más bonita se la voy a poner hacia afuera mucho goma todo el borde y ahí la voy a colocar bien pegadito ahora esto si lo tienen que dejar secar porque si yo o sea puedo voltearlo y trabajar pero voy a correr el riesgo de que se maltrate y se maldobre entonces acá tengo este seco como ven se contrae y queda casi exacto esto ya está duro durísimo entonces vamos a usar masa color piel este es un tono bien clarito y vamos a utilizar primero les digo más o menos el peso unos 10 gramos 10 gramos hacemos una bolita a esta bolita la vamos a convertir tipo en una gotita y cuando ya la tengamos de esta forma con el dedo voy a generar un cuello y esto este gordito lo voy a aplastar entonces me va a quedar como una raqueta de ping pong el cuello redondo y acá aplastadito se cae el cuello un poquito más rechoncho y esto es lo que voy a ubicar acá entonces lo que voy a hacer es cortar esta parte con el mismo cortador de círculo que usaron van a cortar ahí ya me queda más redondo y vamos a pegar cuando pegamos recién vamos a pegar ahí la he puesto bien al borde bien hacia el piso y esta parte es la que voy a aplastar con el dedo le voy a dar así y al cuello también porque aquí va a apoyar mi cabeza y ya con esta parte de la mano voy a alisar para que se vea lisita y bonita sin los rastros de mis huellas dactilares voy a usar más o menos unos 35 gramos un poquito más para la cabecita y ahora sí tapo mi masa de estos 35 gramos voy a retirar un poco para las orejas y voy a trabajar con esto yo utilicé para los ojos son unas lentejitas negras que venden en donde en donde venden artículos para muñecos de peluche también las pueden hacer de masa pero ya las tenía por eso las uso un rollito corto y ahí empezamos a aplastar o sea no sé si ven lo que tengo que hacer es dejar un lado gordo y un lado si quieren con el mismo rodillo pueden ayudarse y aplastan más más parejo como esto entonces me quedo así si deben de perfil acá gordito y acá siempre aplastadito y le voy dando siempre el formato de cuadrado estas cabecitas son cuadradas cuidado que esta zona quede bonita y esta es la cabecita que voy a pegar acá así la voy a pegar luego le voy a cortar lo que no me sirve es una muñequita súper fácil y diferente una manera diferente de hacer bueno y acá yo hice a Frida que es esta artista mexicana pintora poeta pero ustedes pueden hacer una muñequita romántica lo que estoy haciendo es pegar que haga contacto bien la masa que estoy poniendo con la con la base y toda esta masa que me sobra la voy a cortar así me dio un corte sin miedo y esta masa la voy a presionar contra la la base no me no me importa mucho eso porque ahí va el peinado entonces no me va a hacer gran problema acá ya cuando la tengo pegada con el mismo rodillo voy a presionar la zona de los ojos para que para que me marque más el si yo presiono la zona de los ojos el el morrito la parte de la boca que es lo característico de esta clase de muñequitas va a salir entonces me va a quedar un bonito perfil acá puedo levantar un poquito y la bolita que habíamos separado voy a hacer dos pelotitas eso me va a sobrar un poco chicas no la quiero muy alejona y en esta zona de los ojos a cada lado van las orejas un poquito de goma en la base y en la masa pongo una bolita pongo la otra bolita les doy un poquito de presión y con cualquier punta van a presionar hacia adentro o sea hacia la cara y ahí está y para colocar los ojos los ojos son bien separados y a la altura de las orejas no voy a poner los ojos muy arriba ni muy abajo son separados y a la altura de las orejas entonces voy a poner un ojo aquí o sea hago una marca para ayudarme y darme cuenta un ratito lo voy a voltear para que me quede más o menos en la misma altura marco un poco de goma también pueden usar perlitas negras un ojo hundiéndolo y al otro lado también ahí está los dos ojitos los hundo y con el dedo y con el dedo la masa la más alrededor la voy a suavizar listo como calculo el peinado este que tiene como un moño y lo he hecho bien planito voy a hacer una lágrima estiro así una lágrima de doble punta y a la hora que la doblo así como una luna me tiene que ir de lado a lado entonces acá yo veo que está muy gorda y tengo mucha masa porque es plana entonces vuelvo a hacer así como una lágrima y la voy a pesarse es aproximado porque todo depende también del ancho de la cara que use tiene 14 gramos tengo esto y ahora voy a aplastar hacia o sea voy a apoyar mi mano y voy a aplastar hacia la mesa para adelgazar así está delgado o sea lo ha adelgazado pero no está plano plano y ahora voy a hacer lo siguiente con una en una esteca de corte pero con el lado no del filo sino el otro lado van a hacer así marquitas y eso luego que he hecho el marquita ya con el dedo van a empezar a adelgazar para que sean así como como ondas y trato de con el dedo redondear como una cresta de gallo y esto lo tengo que pegar de un lado y del otro en este caso esta frida me ha salido mucho más grande pero está bien porque eso no es para estecas es para lápices voy a echarle bastante goma abajo y voy a colocar cuando peguen el negro tengan cuidado de no equivocarse porque cuando le cae la goma el negro mancha entonces sí o sea se lo voy a colocar como si fuera un gorrito de bebé de oreja a oreja y aquí hacia la cara que quede pegadito porque ahí tiene unos flecos y vamos sobando bien borrando las imperfecciones ahí nos va quedando hasta ahora parece pobrecito hasta podría ser un niño con esos pelos que se hacen ahora los peinados raros y vamos por el peinado por el flequillo hable por el negro no lo ve el negro cuando tu mano es un poco húmeda el negro es un color bien complicado yo detesto teñir negro también porque te mancha todo ahí está mucho pigmento, bueno el pigmento no uso mucho porque el pigmento que uso es buenazo pero igual voy a medir todavía no, solamente es para medir y darles la darles el peso ahorita les enseño como se hace 5,5 tenía la bolita y voy a estirar una lágrima y lo que me interesa es que tenga una punta larga y voy a medir desde el medio de la cara y que baje y me de hasta como abajo de la quijada entonces ya me dio el tamaño y voy a hacer entonces ahora la otra para trabajar las dos me interesa que tenga la punta delgada de nada y voy a hacer lo siguiente esta parte de la gota que es la parte gordita voy a empezar a presionar la parte de la gota la otra no la otra que me quede tubular la parte de la gota sí es la que presiono la siguiente también quito un poquito la basurita que tengo por aquí y la parte de la gota con esta parte de la mano que es la gordita ahí solo presiono la parte gorda de la gota y el otro me tiene que dar así tubular ahora vamos a echar goma por adelante de la oreja y por abajo de la quijada por adelante de la oreja y por abajo de la quijada y voy a ir de la mitad y doblo pego bien y doblo esta moñeca no le hago ninguna rayita de pelo pero si ustedes gustan sí le pueden hacer voy a agarrar un poquito de goma monto un poquito y doblo y ahora sí mirando hacia mí las voy a presionar ahorita se las enseño lo que es más fácil presionar cuando lo estás mirando que cuando lo estás mirando ahí va quedando el peinado de la niña bueno, de Frida esta parte de acá presiona, presiona y lo acomodo a mi gusto yo tengo un molde el que es un molde que tiene varios tipos de flores creo que este es girasol o hiervera y la otra no sé nos venden en cualquier sitio donde venden moldes para estos moldes que estos moldes que tiene el centro se usan así como con dos colores para sacar una vez una sola flor y no estar pintando luego entonces no sé si saben hacerlo pero les voy a enseñar una porción chiquita de masa que ingresa en el molde y luego una porción de color por fuera una bolita y la aplasto y ahí aplastada con el dedo hago que ingrese hacia todos los recodecos del molde listo entonces a la hora que la saco queda la flor lista así voy a hacer esta flor me quedó un poco grande voy a hacer otro tamaño pero esa es la idea voy a hacer ese tamaño que son más chiquitas unas cuantas florcitas las hojas yo solamente cuando hago ese tipo de muñequitas hago gotitas unas cuantas gotitas de diferentes tamaños entonces vamos a adornarlo le voy a echar goma en esta zona como si tuviera puesto una vincha y por ejemplo voy a poner la hoja y con este marcador en el momento ahí le hago la nervadura porque alocino a la hora que la pongo la aplasto y la la malogro ahí en el sitio la marco perdón que la jal la voltee pero tengo que verla ahí vamos pegando las florcitas creo que esta no y vamos a pegarle por ahí un ojito donde tiene un huequito ahí se cayó por ahí me quedó un huequito aquí le voy a poner una hojita porque una flor ya se ve muy muy grande entonces pego y con el cuchillito en la mano ahí va quedando y sus florcitas las dejo acá secar y ahora vamos a ver al vestido el vestido lo resolví súper fácil o sea que es como ellas los mexicanos sobre todo vida que es en este caso una mexicana usaba trajes bastante típicos bastante de su zona tienen son trajes hermosos bordados con muchos vuelos entonces lo que yo hice para no estar haciendo porque podía haber hecho una tira ruleteada pero es mucho más trabajo para un detalle tan son unas muñequitas tan pequeñitas como esta porque si fuera de repente una muñeca parada le hago ruleteada y queda linda entonces lo que hice fueron bolitas varias bolitas y vamos a pegarlas todo alrededor el tocoyar también puede ser bolitas yo acá tenía estas tiras de perlitas y se las pegué pero pueden ser también bolitas de masa pero vamos a hacer así voy a pegar una al costado de otra así voy a ir pegando las pongo y las presiono un poquito y con el rulete ruleta creo que se llama que es esta de costura con algo que marque así con que tenga como dientecitos en medio de todas las bolitas la voy a hacer una marca casi la voy a hacer mirando porque tiene que quedar así no tengo esas palitas exactas pero tengo estas que son unos adhesivos que vienen en tiritas con esta vamos a resolver y todo el borde todo el contorno bueno esta flor no no resalta pero lo vamos a decorar así con flores le voy a hacer le voy a poner las mismas flores solamente les voy a pegar estas para que vean y así vamos a ir pegando flores acá voy a poner de repente unas amarillas o rosadas todo alrededor y el maquillaje que es importante en esta muñequita porque es un maquillaje que tiene carácter voy a suciar un poquito rueda el pincel o sea yo apoyo la punta del pincel y la rueda en la pintura para generar una punta delgada y ahí voy a maquillar entonces primero en el ojito eso sí lo voy a tener voy a apoyar y jalar unas pestañitas si no es diestro es bien fácil hacer el ojo que está hacia nuestra derecha pero el izquierdo siempre cuesta un poquito más pestañas y las cejas las cejas pero la altura del lacrimal empieza la ceja una si gusta nos puede hacer más larguita dos y todo lo que va en medio le van a hacer rayitas bien delgaditas porque si hacen una sola ceja de repente con esta carita de muñequita que es un poco tierna no se va a ver bien entonces simplemente hacen rayitas rayitas así verticales chiquitas así bien y lo que le puse a esta frida chiquitita fueron unos unas pecas entonces con un bolillo chiquito también también en la zona donde vendría a ser la nariz pero esta no tiene nariz vamos a poner unos cantos pequeños siempre es bueno a todas las piezas ponerles un poco de color porque les da como una sensación de que está viva de que está lozano entonces ahí está el rubor rubor de persona le pongo un pincelito descargo en mi mano como la masa está fresquita si va a manchar un poco le echo los cachetes un poquito en el cuello un poquito en el escote las luces con otro bolillo un poco más gruesito vamos a poner primero con uno chiquito voy a ponerle la luz en los cachetes me encanta poner estos puntitos son chiquitos pero ayudan bastante le dan realmente lo iluminan aunque siempre se da un puntito de luz y ahora con un bolillo más grande acuérdense de ponerle todas las fresitas alrededor y yo a esta de acá la barnice con barniz en aerosol que es un poco brillante porque como es algo que vamos a ir tocando con los lápices a ir manchando entonces con un pañito uno lo podemos limpiar por fuera no por dentro pero si por fuera si fuera de lata está por dentro pero como esta es de cartoncito entonces aquí está la pequeñita y aquí está la que es un poquito más grande pero la idea es esa espero que les haya gustado el trabajo lo realicen y si pueden compartir una foto yo feliz de verlos entonces me despido para no ser el video más grande más largo trataré de editarlo y subirlo y reciclen 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 y regalen porque nadie se puede imaginar que esto de acá es un tubo de desecho todo el came-nos y reciclen suscríbete reciclen creos a reciclen